Pues, eh, me traté de, pero no pude. ¿Usted estaba hablando por teléfono? ¿Usted con quién estaba hablando? ¿Que con quién estaba hablando le retaco esa cara de tiros? Justin, ¿con quién estaba hablando? País, yo nada más estaba tratando de hablar con mi mamá, ¿ok? Con mi mamá para decirle que estoy bien, para decirle que no estoy todo lo... La mamá estaba hablando. ¿Y qué le dijo? Pues, pues, no alcanzó a abrir el teléfono, País, y, pues, no pude decirle nada, ¿ok? Te vine a pedir perdón. Hoy sé que lo de Ernesto fue verdad y te debí haber creído. Bueno, más vale tarde que nunca. Ya se puede morir tranquilo, coronel. No, no. Yo entiendo que estés lleno de coraje y por eso escogiste ese camino, pero ahora es tiempo de hacer lo correcto. Ah, sí. ¿Y qué es lo correcto según tú? Que te entregues a la policía. Nacho, escúchame, por favor. Pasito. Nacho. Pasito. Nacho, por favor. Te estoy hablando. Maldita sea que quieres. Shh. Te voy a dar otra opción. Tú ya me diste la tuya, ¿sí? Olvídate de que tienes un hijo. Felicidades. ¿Ya tienes la conciencia tranquila? Muy bien. Ahora, por favor, déjame en paz. Escúchame, me tienes que oír. Nacho, es tiempo de cambiar tu vida. Nacho, ¿entendés que me estás poniendo contra la espada y la pared? Esa gente me da yo apenas cuédame a piso. ¿Qué pasa? Esa no va apenas para una guerrera. Escobar me sacó por caleña. Yo me las acabo de bajar ese billete. Esa gente no me quiere ni poquito. Precisamente, pero es que te necesito. Vos los reconoces a todos. ¿Como para qué o qué? Para controlarlos. Para saber cuáles son los movimientos del web de Escobar. Buenas, vecino. ¿Qué tal? ¿En qué le podemos ayudar? Sí, necesito su ayuda. No sé si este coche vaya a poder pasar por ahí. Claro, por ahí pasan todos. ¿Todos? No, quieto, güey. No, 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 a ver. Llévense el coche, no. Yo tengo dinero, se los puedo dar. Para adentro, para adentro del baúl. ¡No! Coronel, sin saberlo, se había metido en un callejón sin salida. Y yo tendría que decidir si merecía la pena ir a buscarlo. ¡Soy un coronel del ejército mexicano! Libérenme si no quieren tener un problema internacional. Mi coronel, ¿usted sabe cuánto nos interesa por aquí en esta selva su rango militar? Alacrán, haga los honores con el invitado. Vea, mi coronel, esto es un producto que enloquece a los extranjeros. Ahora bien, bienvenido a Colombia, muy bienvenido. Le presento a las hormigas de fuego. Muchachas, atiéndame al coronel, hágame el favor. Uy, aguanta el viejo. No, 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 no se me desgaste, mi coronel, que por más que patalegrite, baja lo que quiera, aquí en esta selva nadie lo va a escuchar. ¡No! 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 Decime, decime dónde está la p... la judio, te juro, me echo que te lleno la cara de huecos, ¡ah! ¡Ah! Habla, cara chico, ¿dónde está Judith? ¡Habla! Habla o te mato, ¡ah! ¡Habla! ¡Habla o te mato! ¡Habla! Andate en ese jeep, hágale pues Nos vamos Paísa No mames, ¿qué me hicieron? Subite, subite, ¡hacele! Yo te voy a prestar a mis mejores gatilleros Pero eso sí con una condición Me los dejas bien acostados a todos los berriondos por allá De verdad, hermano, híjole, no sabes cómo te lo agradezco Cómo te lo puedo pagar Eso es lo que me gusta de vos Que tenés como las bien puestas Yo aquí voy a terminar una reunión Vos ocupate de ese asunto allá Y me mantenés informado Estos imbéciles van a aprender quién es quién aquí Es en serio Vas a arriesgar la vida tuya y la de tu papá por lana nada más No es... Sin duda La guerra iba a ser a muerte Pero no había de otra Patrón Seguí pues Pasó La paradoja con el narcotráfico es que cuando uno se mete Todo parece un juego de niños Fácil y divertido Además, mire lo que trae Pero siempre En algún momento Un zorro viejo del negocio te hace entender que estás en el infierno Y sin puerta de salida ¿Y de cuándo acá es que hay pelado rondando mi finca? No, 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 señor Yo no estaba rondando ninguna finca Yo simplemente me perdí Váyate ¿Vos de majar blanco no tenés nada? No me digas que te perdiste desde México hasta acá Habla pues, que el patrón te está hablando ¿Quién sos, güey? ¿Qué haces aquí? Eh, yo soy Justin Ayala Y, pues bueno, yo se lo juro por la virgencita que sí me perdí ¿Eh? Shh ¿Te perdiste? Terrible lo tuyo, ¿eh? ¿Y crees yo te puedo ayudar a que te encontrés? ¿Eh, Justin? Ya para ti, ¿cuándo lo traías? ¿Aquí? ¿O acá? ¿Qué es? ¡Voy a irse, güey! ¿Vos me diste a mi cara de payaso, o qué? ¡Cállate, pues, hijo de puta! ¡Empezá a rezar, pues! ¡No, yo no puedo! Tranquilo, tranquilo, Ramiro, soy yo, hermano, tranquilo ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, güey, 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 güey! ¿Dónde está Josie? Vamos a matarlos a todos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viruñas! ¿Qué pasó? ¡Nos cayeron, patrón, nos cayeron! ¡Se bajaron al Viruñas! ¡Pero no me lo voy a ver! ¡Está el radio! ¡Está el radio! ¿Qué? ¿Qué de los míos dispararon o qué? ¡Quiero muerto a todos así por puta! ¡Oye, ya, suéltame, imbécil, por lo menos! ¡Vos, sí, callar! ¿Qué pasa si no crees que te pegue un tío? ¡Patrón, vámonos! ¡No sabemos cuántos son! ¡Vámonos, no sabemos cuántos son! ¡Voy, muy bien! ¡Y abuelas, cura! ¡Está alcanzando, hermano! ¡Ándate en el de Judy, yo me voy con Justin! ¡Listo! ¡Ni***, ni***, lo mataron! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Te lo mataron, te lo mataron! ¡No, por hacerle caso a la gran puta, Judy! ¡Ya va a ver, ya va a ver! ¡Ya va a ver que esto no se queda así! ¡Y me las paga! ¡¿Por qué me las paga?! Buenas, doctor. Venimos por el mercadito. García, déjalo aquí, déjalo aquí. Aquí, acá, acá, acá. Bueno, vamos. No, 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 padre. Lo mejor es que usted se quede acá por su seguridad. No, 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 me insista, ni me gana nada porque yo lo conozco muy bien. Señores, García, por allá. Venga, bodea. Analgésicos, vendas, rofas. ¡Quietos perros! ¡No se muevan! Nosotros habíamos ido de cacería y ahora éramos una presa vulnerable. ¡Policía, las solas, bajen las armas! Ya no teníamos más opción que luchar valientemente hasta vencer o morir. ¡Solas, bajen las armas! ¡No se muevan! ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo, se fue para allá! ¡Está volando por detrás! ¡Vamos! ¡Vámonos, lo quiero luego! ¡Me escuchaste! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Para dónde vas? ¡No, no, no! ¡Ayuda, Nacho! ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Ahí está, Nacho! ¡Por Dios, vení para acá! ¡Nacho! ¡No, muéntenme! ¡Fréndale a los dos rojas! ¡Fréndala! Ve a las huellas. ¡Ese man va para el río! ¡Vamos! ¡Háganle, háganle! ¡Háganle, güey! Ese río está crecido, no jodas. ¿Vamos? ¿Quieres que se pierda la plata? ¡No! ¡Déalo ahí! ¡Déalo ahí, hermano! ¡Ese es el mexicano! ¡Vea, vea, vea! ¡Ese man se va a ahogar! ¡No se va a ahogar ni que nada! ¡Vamos, Mechas! ¡Dísele una soca! ¡Hay que sacarlo rápido! ¡Vámonos, ayúdame! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que sacarlo! ¡No! ¡Ese man ya no sale de ahí, hermano! ¡Bájelo! El rescate de mi padre era una incómoda contradicción. De rodillas. Siempre sentí un profundo odio por él. ¿Dietitos? Y ese día estaba arriesgando mi vida por salvar la suya. Y en todo momento tuve la sensación de que lo que estaba haciendo era un gran error. por favor. ¡No mames! ¿Qué pasa? ¡Ay, papá! ¡Frank! ¡Frank! ¡Rápido, Frank! ¡Vámonos! ¡Síguenos! ¡Que no se te vayan en tus cabos! ¡Ese es el gringo que quiere comprarnos merca! ¡Hey! ¡Mucho gusto, Paul! ¡Así es! Tengo buenos contactos en Miami. It's okay, guys. Hey, gringo. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Debería? A mí me huele a policía, a primo y a vos. Hey. Hey, 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 hey. Lo juro. Yo solo quiero meterme el negocio para vender cocaína en Miami. Es muy rentable. I want money. Claro, todo el mundo necesita plata. Hasta los policías quieren. No. No, ni idea quién sea este guarillo, Pablo. Pues bueno, porque yo sí quería estar completamente seguro que este no era un sapo importado. Pues a mí me parece un gringuito muerto de hambre nada más, ¿no? Yo conozco a la gente del CENTAC y a este nunca lo había visto. Decime una cosa, Nacho. A vos no se te hace muy raro. Un muchacho de estos por Ana Armenia, con ganas de venderme el cocha, eso a mí se me hace muy raro. Pues raro sí es, Pablo. Yo hubiera hecho lo mismo que tú. Ve, hombre. Yo pensé que a este lo íbamos a mandar con coca, pero en un ataúd. Te salvaste, güey. Primo, soltalo. ¿Y sabe qué le recomiendo, pelado? Que se largue de por aquí. Que si lo vuelvo a ver por estos lados, aquí no se le niega bala a nadie o yo. Escobar es Dios. Y su palabra aquí es la ley, hermano. ¿Sabe a quién acaba de conocer? A la cabeza del cartel de Medellín. Nada más. ¿Qué, qué quiere Hermín Montero? ¿Por qué me protegió? Número uno, porque no somos asesinos. Número dos, que yo necesito sacar Escobar de la jugada. Y para eso, vas a juntar un equipo y lo vas a arrestar. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted se meta en este negocio y hace falta aquí otro muertecito como estos.